Para desacreditar a los combatientes de la Brigada Especial Nacional del Ministerio del Interior con imágenes manipuladas, vamos a las redes sociales y recuperamos aquellas que se hicieron virales en el huracán Matthew. La labor ética de los jóvenes de esta tropa de vanguardia sobresale en las instantáneas. Allí estaban los gallos, apoyando al pueblo como parte de él. Vimos la participación activa en el rescate y salvamento. Por eso, existen testimonios de su papel de protección de los bienes materiales para evitar hechos delictivos. El presidente de Estados Unidos, John Biden, sancionó al ministro de la Fuerza Armada Revolucionaria a la Liga Especial Nacional. Y yo me sentiré que con qué autoridad legal y moral tiene ese presidente para sancionarme a mí. A la Fuerza, al ministro de la Fuerza Armada, puesto que la Liga Especial Nacional no oprime, no maltrata, no golpea, no incita a la violencia ni al odio, como sucede en su país. En el país, George Floyd, un ciudadano afroamericano, fue víctima de asesinatos por las acciones brutales de la policía, principalmente por ser negro, porque en ese país todavía continúa, existe la discriminación racial. Aquí en Cuba eso no existe. ¿Cuáles son las características de los hombres y mujeres que integran esta brigada? Hombres y mujeres de origen muy humilde, de los estratos más humildes de la sociedad, de cualquier rincón de Cuba, jóvenes en su mayoría, que tienen un amor a la vida, un amor a los seres humanos, un amor a la misión que cumplen, que la misión que cumplen es de prevenir, es de prevención fundamentalmente. En un acto realizado recientemente en esta capital, los combatientes pertenecientes a la Brigada Especial Nacional del Ministerio del Interior ratificaron su respaldo a la revolución de Cuba y condenaron la injerencia de Estados Unidos en los asuntos internos de la nación. Ya no seas ignorante comediante de televisión, que yo no escribí ya balazos, ni tupí calles con gases, no hables sin tener bases, ni creas en los murmullos, que no maté manifestantes como tú has hecho con los tuyos. Tus insultos me incomodan, pero jamás cae mi moral, porque mi verdadero pueblo a mi lado se ha de luchar. Que sigan tus sanciones y tus habladurías, que aquí no hay cobardía, está visto y demostrado. Con el pueblo que está a mi lado, alzando machete y voz, ya no serán 62, ahora serán 10.002 años de revolución. En el encuentro, la segunda secretaria del Comité Nacional de la Unión de Jóvenes Comunistas, Aileen Álvarez, destacó que el mayor reconocimiento para estos agentes del Ministerio del Interior fue la ovación del pueblo. Vimos llegar a la Brigada Especial, de cómo el pueblo aplaudía, de cómo el pueblo se sentía seguro, de cómo cuando ustedes también llegaron, las personas también sintieron que llegaba el orden, que llegaba la tranquilidad. Yo creo que ese es el mejor premio y el mejor reconocimiento que puede recibir la Brigada Especial y que de manera general puede recibir el Ministerio del Interior. En las calles y parques de la ciudad, como una de las tareas cotidianas, pueden verse los combatientes de la Brigada Especial Nacional del Ministerio del Interior en custodia, esos que preservan la tranquilidad ciudadana, los mismos que en huracanes y tormentas rescatan al pueblo, cubanos que salvaguardan y garantizan el orden interior. Evelix C. Tamilé, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.